En primer lugar, un saludo a los miembros de la Plataforma por la Honestidad, gente que está haciendo un trabajo importante para que los denunciantes de corrupción puedan recuperar todos sus derechos, la plenitud de sus derechos en este país. Bienvenidos a esta Cámara. En la exposición de motivos de la proposición de ley que hace el Grupo Ciudadanos se habla de que la corrupción es un problema que urge abordar y resolver y que constituye la segunda gran preocupación de los españoles. Absolutamente de acuerdo y absolutamente de acuerdo con esa sensibilidad porque en el Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podemos en Marea la hemos sabido recoger. En la undécima legislatura propusimos la creación de la Comisión contra la Corrupción, que ahora en la decimosegunda legislatura y con el carácter de Comisión Permanente o Legislativa es la de Auditoría de la Calidad Democrática contra la Corrupción y Reformas Institucionales y Legales. Esa sensibilidad ponemos en duda que la comparta Ciudadanos. Lo siento, señor Rivera. Y nos tendrán que convencer de que efectivamente esa es su preocupación y que quieren combatir efectivamente la corrupción y proteger a los denunciantes y que no es una excusa más para que usted siga chupando Cámara. ¿Por qué lo decimos? Muy sencillo. En diciembre del año 2016 una PNL en la Comisión de Justicia era o se hizo para instar al Gobierno a resolver precisamente las deficiencias en la lucha contra la corrupción y las deficiencias que había puesto de relieve el informe greco. En enero de 2017 se ha creado una subcomisión dentro de la Comisión de Calidad Democrática. Precisamente uno de sus temas es la protección de los denunciantes de corrupción. Y creemos que ambos compromisos que ustedes habían firmado los han desatendido claramente al presentar esta proposición legislativa y anticipar de esta manera será necesario anticipar de esta manera los trabajos en la subcomisión. Mire, no nos creemos que esa sea su sensibilidad por algo muy sencillo. Cuando hicieron ustedes el pacto de legislatura con el Partido Popular redujeron el catálogo de delitos relacionados con la corrupción al mínimo imprescindible y excluyeron tipos penales que son muy habituales y muy frecuentes para el Partido Popular. Y además le dieron ustedes confianza a un Gobierno que sigue teniendo en su ADN la corrupción y no son capaces de quitárselo de encima. Dos recientes ejemplos. Mire, la sentencia del caso no. Jaume Matas, expresidente de la Comunidad de las Islas Baleares a la que tengo el orgullo de representar. Ha vuelto a ser condenado. Empieza a tener una hoja histórico penal absolutamente envidiable. Recuerda las palabras literales del señor Rajoy. Yo quiero para España un Gobierno igual que el de Jaume Matas para Baleares. Pues nada, basta con que dé una ojeada por sus cercanos y al latere y no tendrá ningún problema en crear un Gobierno como ese. Y el caso del presidente de Murcia. El caso del presidente de Murcia. El señor Mariano Rajoy ya ha dicho claramente que aplicando ese código ético tan laxo y tan fantástico que tiene el Partido Popular no le va a pedir la dimisión. Esta mañana he escuchado al señor Gerauta diciendo que ustedes la van a reclamar. Y yo pregunto, ¿serán capaces de dar el paso siguiente? ¿Serán capaces de presentar una moción de censura y de esa manera acabar de una vez con el manoseo infame que del derecho a la presunción de inocencia hace sistemáticamente el Partido Popular confundiendo lo que es responsabilidad política con responsabilidad penal? Esperamos que sí, que sean capaces ustedes de hacerlo. Por lo tanto, compromiso verdadero y no una excusa para que usted siga chupando cámaras. Señor Rivera, el discurso que ha hecho usted hoy aquí me suena mucho a un artículo que leí hace dos días. Me suena muchísimo. Pero, dicho esto, le diré una cosa. ¿Vamos a votar a favor de la toma en consideración? Claro, claro, sí, sí. Claro, claro. Pero no para que ustedes se alegren. La Plataforma por la Honestidad nos lo ha pedido expresamente porque están preocupados. Y, además, porque cualquier esfuerzo legislativo que se haga para combatir la corrupción, claro que nos parece absolutamente necesario. Y ahí está el trabajo de todas las diputadas y los diputados del Grupo Confederal. Pero ya le aseguro que no será un compromiso testimonial. Queremos proteger los derechos de los denunciantes de corrupción, reforzando su protección. Por cuanto el sistema ahora mismo los ha convertido no en denunciantes de corrupción, sino que los ha convertido en víctimas de la corrupción. Mire, acoso laboral, acoso judicial, acoso mediático con impacto no solo en sus vidas, sino en todo su entorno. Y en alguno de los casos de los denunciantes, me estoy acordando de Luis Gonzalo Segura, una situación muy parecida a la muerte civil. Y para eso aportaremos en la subcomisión esta que ustedes, de alguna manera, han querido boicotear con la presentación de esta proposición de ley, a expertos europeos que vengan a contarnos de verdad el trabajo que se hace en otros países para defender efectivamente a los denunciantes de corrupción. Proponen ustedes la creación de la autoridad independiente e integridad pública. Y perfecto, nos parece una idea brillante. Es más, es una idea que en el fondo no deja de beber de una fuente muy importante, lo que hemos hecho nosotros, tanto en el País Valenciano como en las Islas Baleares, en donde hemos creado organismos específicos de lucha contra la corrupción. Pero verá, no basta con crearla, sino que habrá que dotarla de efectiva independencia. Y, además, habrá que dotarla de recursos propios con la clara voluntad política de que funcione y de que efectivamente cumpla su misión. Insisto, podemos aportar nuestra experiencia a lo que hicimos en el País Valenciano y en la Comunidad de las Islas Baleares. Reforma del Código Penal, dice usted, no voy a entrar en las disquisiciones legales que ha hecho mucho mejor que yo el señor Legarda, pero reforma del Código Penal solo para introducir el delito de enriquecimiento ilícito. Hay más conductas que tienen que ser tipificadas en el Código Penal. Haremos un trabajo muy serio desde nuestro grupo para que esas conductas también se incluyan en su proposición de ley. La regulación de los lobbies, que también es algo que les preocupa a ustedes enormemente. Pues, miren, nos felicitamos de que obliguen a los lobbies a inscribirse en un registro público. Nos parece una medida espléndida, pero, sin embargo, queremos ir más allá. Queremos hacer algo más que hemos echado de menos en su propuesta y es introducir en nuestro sistema la cultura de la trazabilidad política, de los altos cargos, de los políticos, de los cargos de confianza. Porque, precisamente, esa cultura de la trazabilidad política conseguirá que evitemos algo que estamos luchando desde el minuto uno en el Grupo Confederal y es acabar con las dichosas puertas giratorias. Transparencia. Pues, mire, ahora mismo nosotros estamos en unos índices de transparencia que superan notablemente las exigencias legales. Y no solo eso, sino que después de ver lo que ustedes proponen acerca de la transparencia dentro de su proposición de ley, nos hemos dado cuenta de que lo cumplimos absolutamente todos. ¿Qué quiero decir con esto, señor Rivera? Que nosotros no decimos las cosas, las hacemos. Ahora lo que les pedimos a ustedes es que hagan lo mismo, que, además de decirlo y de traer la propuesta de ley aquí, hagan lo que están predicando. Pero nosotros ya lo hacemos, vamos por delante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, mire, algo enormemente sencillo. Ah, por cierto, ha hablado usted de la reforma de la ley de indultos. La ley de indultos, que es un producto del siglo XIX, aunque ustedes ahora se han definido como los liberales de Cádiz, por lo tanto, de alguna manera han aceptado los ideales decimonónicos. La ley de indultos hay que acabar con ella. No basta con reformarla. No basta con introducir parches en una ley de 1870. Hay que dictar, hay que hacer una nueva ley de indultos. Ese es un reto que tenemos en esta legislatura. ¿Qué es lo que le quiero decir al final al Grupo Parlamentario de Ciudadanos en conclusión? Pues verá que los que vamos a poner el sello de calidad en esta propuesta, los que vamos a poner el sello de calidad en la lucha contra la corrupción por la transparencia y para la defensa de los denunciantes de casos de corrupción, vamos a ser el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem y en Marea. Que no tenemos todos estos lástres que le he explicado antes de apoyar a un partido político absolutamente corrupto como es el Partido Popular. Y se lo digo muy sencillamente. Mire, el PSOE se debe a quien se debe y por lo tanto no le vamos a pedir absolutamente nada. Ustedes son unos alumnos aventajados. Han hecho lo que hacen los listillos en la clase. Han copiado la propuesta de Plataforma por la Honestidad. Han recogido ideas que también están en el programa de Podemos. Y han hecho con todo eso un conjuntito y nos han presentado aquí delante de la Cámara. Así consigue usted lo que más le gusta. Chupar cámara, chupar cámara, chupar cámara. Bien, quédese usted con la tranquilidad de que todas las diputadas y todos los diputados del Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem y en Marea trabajarán para algo muy importante. Primero, para que la corrupción pase a ser un episodio más de la historia negra de la política reciente en este país y que no recuperemos tendencias decimonónicas que parece ser le son tan queridas a ustedes después de declararse liberales de Cádiz. Y en segundo lugar, para que personas íntegras como Ana, como Azahara, como Fernando, como Luis, dejen de convertirse en víctimas por denunciar precisamente las conductas corruptas de todos aquellos que les rodean y que han tenido responsabilidades superiores a las suyas. Ese será nuestro empeño. Ahí contarán con todo nuestro trabajo, pero insisto, nada de postureo, nada de chupar cámara, sino trabajo de verdad, efectivo. Muchas gracias, señora presidenta.